Santos de hoy, 14 de abril, Santa Liduvina. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos. Ella nos enseña a aprovechar la enfermedad para pagar nuestros pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma al declararla santa dice, Santa Liduvina fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el deshelador o cuidador de fincas. Hasta los 15 años Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un día, después de jugar con sus amigos iban a patinar, y en el camino cayó en el hielo partiéndose la columna vertebral. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Continuos vómitos, ya quejas.